¿Qué tenemos? Greg Simons. Traficante de armas multimillonario. No podrás atrapar a ese pez con los cebos habituales. Perdona, ¿quién será el cebo? Danny Francesco. La estrella favorita de Greg Simons. ¿Y cómo llegamos hasta él? Chantaje. Muy bien, adelante. No te pongas nervioso. No tengo por qué estar nervioso. Solo son asesinos. Tú eres actor. Actúa. Vamos a trabajar. ¿Alguien puede pellizcarme? ¿Ese es Danny Francesco? El vendedor de Greg estuvo entre vosotros anoche. Los ucranianos. ¿Puedo introducirme en los ucranianos? Antes, espero que les invites a cenar. Van a matarte ya. Pues dispárale esto primero. Orson Fortune. Un hombre tan sexy. En fin. Gracias. Muchas gracias.